Amigos, buenos días, ¿cómo están? Oigan, por acá ya es el día lunes y estoy esperando que mi esposo mi esposo está trabajando aquí en el en el baño y ahorita que termine me voy a poner ya a lavar la ropa y todos los planes que tengo y este, sí amigas, bienvenidas al canal muchas gracias pues por acompañarme en un video más, como les digo el día de hoy es lunes y este, me desconcentré me llevo un mensaje y este, y pues sí mi esposo está arreglando ven que había un niqueo, no sé si les dije que había un niqueo aquí en el baño y pues ya mi esposo lo está arreglando, esperemos y que ya quede el día de hoy miren, si ya queda el día de hoy pues ya voy a poner ahí la tapa para que ya se cierre ahí ese espacio y pues ya terminamos con los con el problema del agua, no? sí, pues estas juguitas las encontré después de que anduve arreglando aquellas las main jugas las meras pesadas y este, y pues sí ya terminando eso pues ya terminó con todo lo del agua esperemos y ojalá y Dios quiere que ya quede y si es así como les digo pues ya terminamos y ya ahorita lo que voy a hacer saben que me voy a poner a sacar ya todos sus muebles para allá afuera porque pues ya este ya está seco afuera de hecho desde ayer en la tarde ya estaba listo para mover todo para allá pero no lo quise mover porque dije no le voy a dar chance a otro otro rato más y ya ahorita ya es el momento porque ya quiero ver todo aquí ya desocupado ya quiero ver limpio quiero ver todo allá afuera listo y acá de este lado pues también ya quiero ver todo terminado es lo que me voy a poner así ahorita como les digo a mi esposo ahorita que termine ya de conectar todas las mangueras pues ya me voy a poner a lavar y para allá dejar mi cama bien limpiecita bien bonita y este y pues sí déjenme miren así es como está aquí como ya les he enseñado así está el tiradero aquí bueno no es tiradero nomás es porque está eso pero pues ya ahorita lo saco para acá afuera y pues ya va a quedar amiga estoy emocionada porque pues ya este tenemos acá listo miren a ver que no miren como les digo pues hay algunos defectitos ahí de madera pero pues no le hace miren lo importante es que se mire limpio y bonito ven lo demás no importa ya cuando podamos invertirle aquí pues ya va a quedar mucho más bonita esta casa verdad este más que nada el piso nada más y ya pero pues bueno vamos a poner las cosas que ni se va a notar esas de perfección listo amigas miren ya quedó entonces como se mira yo creo que se voy a dejar la mesa miren ay que bonito se mira imagínense ya en verano cuando todo el pasto aquí está todo bien verde todo bien bonito y aquí todo miren aquí está el otro el piso ya quedó mucho mejor y pues bueno ya quedó esto muy bonito amigas oigan vamos rapidito ya trasté la llave cuatro minutos me gustaría esperarme para dejar lavando las cubinas me espero no me espero son cuatro minutos me sirve de que dejo lavando de una vez las las sábanas verdad me voy a esperar mejor y ya sí porque me iba a ir rapidito aquí ya la tiene rapidititito necesito unas cosas que nomás voy a ir por entrada por salida lo que voy voy pero sí me voy a esperar espérenme lo que voy a esperar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a poner a secar esto, ojalá que encontré dinero, dinero, regalo de mí para mí, por lavar la ropa. Ahorita les voy a enseñar lo que compramos para poner aquí en la casa. Yo ahorita les voy a poner a hacer la cama y ya. Ahí está, listo. Miren, estuve comprando estos dos de aquí. Me enfoca. Ahí está, ni estaba grabando yo creo ahorita. Estos dos de aquí que los voy a ocupar para ponerlos en mi cuarto a lo mejor. No sé ni dónde pero los voy a ocupar a ver a dónde los pongo. Y están bonitos, miren. Están bien bonitos. Hasta me gustaba ponerlos aquí, vean. Ahí, miren. Un florerito ahí bonito. Se me daría bien. Pero no, por ahí no lo compré. También agarré. Vamos a prender esta luz. O estas toallas extras. Compramos este. Y compramos un montón de flores. Miren. Y sacamos unas llaves y hicimos unas vueltillas por ahí. Así es que, déjenme, vamos a poner estas flores. Las vamos a acomodar. Compramos un montón. Se me cayó uno ahí, miren. Son un montón de flores. No flores, son como cositas negras. Verdes. Para ponerlas ahorita aquí. Estos de aquí. Están bonitos, miren. Estos. Vamos a acomodarlos, yo creo. Los voy a poner aquí. Déjenme, vamos a acomodar. Creo que sí se va a ver bonito. Ven, las compré para ponerlas en esta base de aquí. Esa. Ay, ¿por qué no enfoca? Para esa base de ahí. Y para aquella de aquel lado. Vamos a arreglarlas. Música Oigan, amigas. Ya terminé, por fin. Bueno, terminamos. De. Uh. Se puso muy blanco. Ya terminamos de limpiar toda la casa. Ahora sí. Finally. Podemos ver la casa limpia. Bien. Bueno, no toda limpia, amigas. No toda. Todavía me falta mi closet que está. Dios mío. No sé si se los voy a enseñar. Déjenme apagar la luz. ¿Dónde está, pues? Aquí está. Voy a apagar la luz de aquí. Porque no sé si se los voy a enseñar. Jejeje. Jejeje. Miren. Bueno, sí se los voy a enseñar. Pues sí. No tiene nada de malo. Pues sí está todo tirado. Pues... Es la realidad. Les voy a hacer un house tour. De aquí de la casa. Para que vean cómo quedó. No sé si este se los suba en el otro canal. Y si se los pone en el otro canal. Voy a ver si se los subo en el otro canal. O a ver si se los dejo aquí en este mismo. Pero, les voy a enseñar desde la entrada. Ok. Vamos a ver la entrada principal. Ok, amigas. Y pues bueno. Ya como vieron. Pues ya está toda la casa limpiecita. Bien todo. Este... Como les digo. No sé si voy a dejar ese video aquí. O lo subo en el otro canal. Si no lo subo aquí. No lo dejo aquí. Vayan al otro canal. Para que vean más detalladamente. Cómo quedó toda la casa. Y si lo subo aquí. Pues ya vieron cómo quedó la casa. ¿Verdad? Jejeje. Bien. Y este. Acá está mi esposo. También. Y pues ya. Ya es tarde amigas. Ya casi son las nueve. Diez de la noche. Ya casi. Y pues ya. Nos vamos a bañar. Para. Pues ya meternos a dormir. Miren. Así es como. Déjenme prender esta luz. Miren. Ahí está. Y. Pues ya está la casa bien limpiecita. Bien bonita. Esa de ahí es basura. Que ahorita. Me llena. Yo creo que mi esposo la va a tirar. Esa de ahí. Porque ahorita. Les digo. Ya es bien tarde. Ya es de noche. Ya. Así es que. Yo ya. Me voy a despedir de este video. Porque como les digo. Pues ya estamos cansados. Ya vamos a hacer. Nada más unas cuantas cosillas. A bañar. Y a descansar. Allá. Ya está súper cansado. Ya también. Se le miran los ojos como borrachos. Jejeje. Jejeje. Tienes hambre. Ahorita. Bueno. Vamos a ver ahorita que hacemos. Y pues ya amigas. Aquí voy a despedir de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos en un video. Más no olviden suscribirse. Compartir los videos. Y si Dios quiere. Pues nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Jejeje.